No hay hamburguesa. Ojalá estuviera mi esposa. Ellas aman este tipo de detalles. Sí, cierto. Hola, quisiera saber, ¿a mi novio le gustaría la bata? De la habitación. Quisiera comprarla. Ay, no se preocupe. El paquete que el señor Jane reservó hace una semana incluye una bata de obsequio. Ay, qué gusto. ¿Qué? ¿Hace una semana? ¿Reservó la habitación hace una semana? Sí, así fue. La carta de vinos. Ah, no, gracias. Teresa. ¡Guau! ¡Te ves hermosa! Dime la verdad. ¿Cómo es posible que reservaras hace una semana, dos días antes de que viéramos la carta? Ah, es que... me atrapaste. Escribí la carta. Fue un plan. Acepto que fue un truco, pero estoy totalmente convencido que aparecerá el asesino. ¡Eres un imbécil! Tal vez debería... charlar con ella. Sí. ¿Por qué no ordenan sin nosotros? Sí, claro. Oiga, mejor deme la carta de vinos. Gracias. Gracias. ¿Lisbón? Lárgate. Por favor, déjame entrar. ¡Que te largues! Oye, lamento haberte engañado. Es que... Es que... ¿Es que qué? ¿Qué querías, Jane? No quiero que te vayas. A ti no te importa lo que quiero o necesito. Solo soy una herramienta para ti. Quieres usarme. Todo es siempre para ti. Usaste el homicidio de una mujer. Casi haces que sacaran su cadáver para esta estupidez. Estás tan dentro y confundido con tus mentiras que ya se te olvidó cómo actuar con un ser humano decente. No tienes ni idea. Perdón. ¿Sí? Perdóname. Entonces, si en verdad lo sientes, ¿por qué no solo me dejas tranquila? ¡Lárgate! Sé que sigues ahí. Oigo tu respiración. Déjame sola. Él se sentó en mi oficina, me miró a los ojos y consiguió mentirme. No se moleste, Jane le vende gatos a los ratones. Espero que se arregle con él. Sí. ¿Vamos a verlo? No. No comprendo su molestia. Jane ha hecho cosas peores. Sepultó a un hombre vivo y no se enojó tanto. ¿Qué? ¿En serio? ¿No entiendes por qué? No, ¿por qué? No lo entiendo. Ellos son como hermanos. Es imposible. Hablando del diablo, texto de Jane. Sos. Sos. S.O.S. Sos. 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 Sos.